Les presento un Toyota Corolla Sec modelo 2011 color gris metálico, es un carro motor 1800 centímetros cúbicos caja tritónica de gasolina, sistema BBTI un carro terminado, placa terminada en cero de Bucaramanga viene totalmente equipado con exploradoras, persiana de lujo, farola de lujo viene con RIN 16 Toyota Deportivo de lujo viene con luz direccional en el vidrio retrovisor como el único, viene con sistema PBTI de optimización de combustible y potencia manijas exteriores cromadas todo el interior palo de rosa que maneja en su puerta principal los cuatro vidrios eléctricos bloqueo de vidrios, seguros eléctricos salida de sonido con brillos en las puertas delanteras viene con vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos y abatibles mandos de sonido y del teléfono en el volante control de velocidad crucero es un carro que cuenta con 90.155 kilómetros de lujo todo el interior habitáculo de lujo, los acabados tipo madera aire digital caja tritónica carro con airbag conductor y airbag pasajero es un carro que viene, está totalmente conservado no tiene ninguna clase de desgastes, reclamaciones por aseguradoras, arreglos es un carro para el que quiere un carro conservado bonito cuenta con sensores de reversa el baúl tiene su aditivo cromado toyota corolla sec modelo 2011 automático motor 1800 freno de disco ABS en las cuatro ruedas Toyota Corolla sec modelo 2011 puedes venirlo a ver a la AIG vehículos en la calle 7N302 en la zona industrial te esperamos el fin la la es oculta la 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 Gracias.